Vengan chicos, vengan, 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 que los jueces están listos para darle sus críticas con muy buenas levantadas, muy buenas cargadas y bueno, pasemos a lo bueno familia. ¿Qué me dicen nuestros críticos? Veo buenas caras, Tony. Tony. Yo quiero que ella diga ahora mismo lo que me dijo en el pasillo sobre qué soñó. ¡Ay, Tony! ¿Qué? ¿Qué soñé? Con Tony y con las piernas abiertas. ¿Qué? ¿Cómo? Dios mío, ¿qué es esto? Estamos en horario familiar, muchachos. No, no soñen de contexto. ¿En el cara? Sí. Lo que pasa es que el men marcó mucho las piernas, entonces estaba un poquito preocupada. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Mientras Jessica respira, Tony, cuéntanos. Me ha bajado un poquito el nivel. Disculpa que te lo diga, pero este merengue, pensé que es una fusión un poco pop, un poco urbana. Hubo momentos buenos, evidentemente, con el tema de las acrobacias, pero ha habido momentos en los que tú esperabas mucho a que ocurriera que venía luego como que te quedas pendiente de tu pareja y esos momentos de vacío crean que no haya una continuidad de brillantez en el baile entonces me ha dejado un poquito un poquito ahí con medio ¿podrías enseñarme un punto específico de la coreografía para yo tenerlo en mente? claro que sí, por supuesto ha habido un momento en el que estabas con él bailando ven no sé en qué momento, no me sé la coreografía pero como estabas esperando ahora para arrancar a lo mejor has hecho algo aquí y esperabas y arrancar, es momento de esperar creo que tienes que llenarlo con baile con otra serie de cosas y ha sido como momentos específicos pero son como cosas mínimas bueno después le damos un ratito para que conversen, tengan una clasecita se conozcan un poco más y ya agarraste aliento pues sí, obviamente uno está acá metido en el cuento haciéndolo con todo el amor el sacrificio, la entrega del mundo y pues uno espera que salga como lo ensaya pero ¿sabes qué? me parece que fue una crítica constructiva chévere claro, total pero mira que hay detallitos que se le van a uno entonces ¿qué dices tú, mi profesor? yo creo que vamos con Ailín que está, mejor dicho, que le salen letreros sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo yo creo que es importante resaltar todo el esfuerzo que han hecho pero de verdad que todo lo que decimos aquí te lo juro que lo hacemos con todo el cariño del mundo y para que el próximo número sea aún mejor voy a decir primero lo positivo me encantaron mucho las cargadas tú le tenías miedo porque dijiste que nunca habías hecho acrobacia sin embargo, Patricio te supo llevar muy bien pero una de las cosas que más agradece el público cuando está viendo un baile no es tanto la técnica yo creo que lo más importante es la fuerza con la que bailes trata de echarle un poquito más de fuerza de tener más presencia o sea, cuando tú bailas con fuerza nadie, absolutamente nadie se va a dar cuenta cuando no te sabes el paso que viene mucha fuerza y te los vas a comer a todos venga, mi querido Edwin bueno, creo que concuerdo con ellos dos las coreografías al momento de cargarte y todo muy bien se veía que estabas muy segura probablemente creo que al momento que te quedabas quieta estará esperando ese momento ¿dónde te iban a cargar y a dónde te iban a hacer eso? ¿sería en el momento del selfie? no, no, no fíjate que lo del selfie desde el principio hablando del principio que entraron con el celular aún y que me gustó me hubiera gustado más a mí en lo personal que entraran directo al baile que fuera más cautivador desde el principio porque el principio sí estuvo así como que no sabía el tema es cuestión de de las ediciones también o sea, hay cosas que armamos según la edición y eso nos lo dan y vamos eligiendo y como que en esta ocasión decidimos empezar con una historia también porque como Jessy es actriz la idea es resaltar también no solamente el baile sino los talentos que ella también nos puede traer a la pista muy válido algo propositivo y que también enriquece Osmel, cuéntanos pero imagínate tú con esa Jessica con esa cara tan bonita que tú tienes esta vez te me pareciste a la chilindrina en psicodélico ¿te parece? pero Osmel esto es urbano mira, me recordó al patio ese del chavo pero en hippie en hippie y ten cuidado porque aquel creo que está ay no ay digo dos cosas digo dos cosas después de esta crítica te levantaste a bailar y todo enseñale como se baila digo dos cosas Osmel pues el peinado lo sugerimos así porque es urbano siento que va como con toda la temática y todo pero no estaba tan bonita como eres tú que tienes una cara bellísima pero es un look diferente Osmel no puedes salir todo el tiempo igual además Osmelito no te preocupes y los brillitos mira le pusimos brillitos y todo es urbano tampoco yo me sentí muy bonito porque es urbano Osmel fue de pareja fue bailando no fue de jueza entonces no creo que sea el caso pero bueno con la puntuación de nuestros críticos que es bien importante mi Jessy así que empecemos con Aileen ay yo si ay porque yo bueno yo sé que ustedes tienen una complicidad también muy bonita y sé que lo pueden hacer mejor trabajen la fuerza en esta ocasión les voy a dar un dos híjole Tony cuando quieras podemos hacer esa práctica para que mejores estoy disponible estoy disponible un dos fuerte 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 con las bailarinas nadie ha hecho de meter nada a ver si Osmelito Osmel cariñito destacas algo de la chilindrina ¿cuánto le dices? ah tu criterio ay Osmel no híjole muchachos un cinco bastante fuerte para todo ese esfuerzo esa propuesta actoral tremendo baile alguna opinión que no sea tan no no a mí me parece nada más que entiendo porque están juzgando en base a lo que hicimos la semana pasada y obviamente tiene que haber un avance pero también entiendo que no están juzgando en base a lo que todos hicieron hoy o sea el nivel en general siento que nos han juzgado en base a lo que hicimos la vez pasada pero yo siento que coreográficamente el baile estuvo mucho mejor que muchos bailes que he visto yo quiero decir algo yo tomo en cuenta también obviamente todas las sugerencias porque venimos a aprender de ustedes y esa es la idea y además dejarle claro a la gente que no somos profesionales yo no soy profesional tú eres todo un maestro yo la verdad me disfruté la coreografía sentí que sentí para que vea esa diferencia en la anterior que esta la tenía más clara la tenía más segura pero de pronto es otro nuevo término con el que me encuentro los tiempos muertos que en mi ser todo es aprendizaje y creo que está también chévere que los jueces nuestros críticos les den esos consejitos